¡Buenos días, mis amores! ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí de nuevo otro día más y... ¡Aaah! Me está saliendo un ballpix... no, no, o sea, me está saliendo... sería un diglet... un diglet... no lo sé, un pedazo de grano enorme. Vamos a ver si podéis capturarlo, ¿vale? Porque vamos... o sea, por favor... ¡Qué asco! En fin, que hoy es un día muy guay porque me van a hacer, a mí junto a Sumi, una entrevista en el retiro de... sobre Pokémon Go en Telemadrid y estoy como... ¡Aaah! Entonces, me he levantado prontito para aprovechar la mañana y editar todo lo que tenía que editar, dejarlo subido y programado y todo esto para que mañana... o sea, para que... pues eso, para ir a después y... ¡ay, qué ilusión! Y supongo que después ya me quedaré con Sumi o algo capturando Pokémon otra vez para ir por el retiro, o no sé, o a lo mejor me voy para el centro, o a lo mejor me acerco a la tienda de Jesús, o no sé qué voy a hacer con mi vida, pero algo haré y vosotros lo veréis. Por cierto, estoy triste porque en Novela, mi pueblo, van a actuar en un festival que se llama Alicompton Festival mañana y yo no voy a estar y me da mucha rabia, o sea, justo en Novela, ¿sabes? que es que no hay otros pueblos, tiene que salir del mío y yo no estoy... ¡Aah! ¿Por qué? La vida es... Bueno, chicos, yo estoy esperando al bus Hacía tiempo ya que no me hacía en plan unos poquillos rizos y además me he puesto las gafas de sol en plan así para recogerme un poco de adelante y estoy muy contenta porque ya no hace tanto joder ya no hace tanto calor como antes y se nota un montón la diferencia y nada, ahora, pues eso a hacer la entrevista y luego, no sé, lo que haré ya que el viento me lleve hacia donde deba ir Bueno, chicos hemos vuelto aquí al parque del retiro estoy con esta gente que todos van con cosas de Pokémon y mira toda la gente que hay aquí capturando y son las 3 del mediodía, ¿sabes? La hora que... Bueno, sí, la hora que todo el mundo debería estar comiendo en sus casas pues aquí está la gente capturando Pokémon como tiene que ser y nada, la verdad que hay un mazo como ayer, o sea, es que no paran de salir y ahora nos van a hacer una entrevista que luego os contaré Voy a evolucionar a Rehorn Evolucionar Sí A ver, está claro, yo creo que lo han hecho para ver a ver cómo para tantear terreno Vamos a ver ¿En qué nivel decís que se pone? 900 Se viene Venga, coño 874 Bueno, no está mal No está mal ¿Has grabado? Sí Bien ¿Cómo está? Vale, Ana Ha salido un Pinsir Un Pinsir Y ahora hemos venido a comer aquí porque hay una Poké parada cerca Estamos todos estos Oda, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y que vamos a comer en pasta y pizza Pues, pasta y pizza Ahora tengo que hacer una yo también Estoy en la misma posición todos Vale A ver, aquí es que todos nos hemos retweets A todos Nos han traído pan Nada, media vez nos han hablado Nos han traído pan Y pensamos que esto Bueno, yo pensaba que eso era ajo o algo Para hacer el pan Y pensaba que era queso rallado ¿Qué pasa? Que lo hemos puesto igualmente en el pan Y estaba rico Que sí Hemos empezado a servir Pero si yo sabía que era queso Pero, pero sabíamos que era queso Pero tenemos tanta hambre Que hemos cogido y dicho Estamos dejando sin pan Que no me gastéis el queso Que lo quiero con la pasta Hijos de puta ¿Qué es? Oh, una Poképizza apareció ¡Captúgala! El pan El queso rallado Le echamos queso rallado ¡Otra Poképizza! Dios mío Es mamá Poképizza Mamá Poképizza Ha evolucionado Tengo un problema Tengo un problema Si yo lo admito, de verdad O sea Lo admito Me he viciado a Pokémon Go Pero me he viciado mucho Mucho, mucho Mucho Así que Intentaré de verdad Que los dailies No sean demasiado abusivos Con el Pokémon Go Pero es que Son dailies Y os grabo lo que hago En mi día Entonces Si me paso un día entero Capturando Pokémons Y bueno Os quería decir que Que hoy he conocido A gente muy guay Los que habéis visto en el daily Que Nos han hecho una entrevista Para la 2 Que va a salir Mañana O sea va a salir Bueno No sé Estará en Telemadrid Y Y es sobre Pokémon Y todo eso Y no sé La verdad que Bueno después Si es que lo habéis estado viendo Me lo he pasado súper bien hoy He conocido a gente genial Que Que no sé Que me han caído súper bien Y es que de verdad Me encanta conocer gente nueva Y gente así No sé Me encanta Estoy muy contenta hoy La verdad Y nada Lo que me da mucha rabia de Pokémon Es que se te funde La batería del móvil Que no veas Y Lo que me ha pasado O sea Vamos a ver Snapchat Snapchat Ha estado consumiéndome datos En segundo plano Y me ha gastado 6 gigas Así de gratis ¿Sabes? En medio mes ¿Qué pasa? Que mi tarifa es de 8 Pues entre las otras aplicaciones Y tal Pum Se me han fundido los gigas No tengo internet O sea Ahora me queda Medio mes entero Sin internet Que no voy a poder usar Pokémon En la calle Porque es que no funciona Sin internet Otra cosa que no entiendo En fin Me he propuesto un reto Que es llevar la cámara Siempre más a mano Para grabaros mucho más Porque cuanto más guardada la llevo Más me cuesta sacarla Y quiero tenerla a mano En todo momento Para que los daily Sean más dinámicos Y pueda sacaros más cosillas Y Poco más Tengo que deciros Os voy a despedir el daily Por la noche ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? El mundo se ha ido a la mierda Y nada chicos Que espero Que os haya gustado Este vídeo Y Que nos vemos Muy prontito En el próximo Mañana De hecho Porque mañana Hay nuevo daily Y estoy muy tonta hoy No sé qué me pasa Yo creo que necesito Descansar Y dormir Y no No me apetece O sea Si es que estoy Bueno Mirad lo que estoy viendo Os lo voy a enseñar Estoy viendo Tatus Y Y Y mandalas Y flores de loto Y es que me encantan O sea Mirad por favor Qué bonito Me encantan Los mandalas En los pies Pero Mucho Mucho Y ahí se también me gusta mucho Ajá Porque Tengo muchas ganas De tatuarme Muchas ganas No sé si sucederá pronto O no Pero Posiblemente Algo de tinta Vuelva a mi cuerpo Muy prontito Así que bueno Pues Y nada chicos Eso es todo Por hoy No os entretengo más Os dejo que hagáis Vuestras cosillas Y que veáis Otros vídeos míos Que aún no hayáis visto De verdad Estoy muy tonta En fin Buenas noches Que descanséis Y nos vemos muy prontito En el próximo vídeo Chao Salgo muy roja ¿No? ¿No?